Claro que sí, de hecho parece que nos escuchas muy bien, amigo Mediometro. Sí. Si nos escuchas bien, ok, es un placer el tenerte aquí en cámaras de Sonidero Seohane y la verdad que te damos la bienvenida a Mediometro. Bueno, esperemos si nos estés escuchando bien Mediometro. Mediometro, ¿tenemos como una luz que podemos prender para que te podamos apreciar bien, que se vea bien? Sí, ¿sí me escuchas bien Mediometro? Sí. Ok, perfecto. Ahí está, ahí está mis amigos, ahí está, saludos para el amigo Mediometro. Bueno, ahorita se está acomodando para ver si ya se va cerquitas de la luz, claro que sí, para que ustedes lo puedan apreciar. Ahí está, claro que sí, el amigo Mediometro, claro que sí, de antemano, bienvenido, te damos la bienvenida, claro que sí, a la página Sonidera directamente desde Dallas, Texas, Mediometro. Bueno, te saluda tu servilleta, Sonido Vampiro, el amante del bajo en Dallas, Texas y por supuesto, detrás de cámaras está Sonido Gaviota, Sonido Gaviota, la reina del bajo en Dallas, Texas y por supuesto, en los cables y accesorios, el staff técnico, el vampirito de Dallas, Texas. Ahí está, a ver, Gaviota, hola, ¿quieres saludar a Mediometro, Gaviota, por favor? Más cerquitas, Gaviota, al micrófono, para que te escuche bien. Igualmente. Ahí está, claro que sí, Gaviota, algo que quieras decir a Mediometro antes de comenzar con la entrevista, por favor, Gaviota. Pues nada más que gracias por tener esta participación esta noche, aquí en Dallas, Texas, te van a estar viendo, te van a estar viendo también en Ciudad de México, ya que pues tenemos a bastantes seguidores, así que Mediometro, bienvenido y pues esperamos que sea una noche de muchas, de muchas cosas buenas, ¿verdad? Ahí está Mediometro, te saluda, ahí está, tú lo vistes, sonido Gaviota, la reina del bajo en Dallas, Texas, ¿eh, Mediometro? Sí. Bueno, amigo Mediometro, te doy la bienvenida, la verdad que te doy la bienvenida porque nos estás aceptando las cámaras de Sonidero Oceane, la página sonidera de Dallas, Texas, directamente desde Estados Unidos, como te lo vuelvo a repetir, te doy la bienvenida, y además saludos para Leonardo Zarate, saludos para Sonido Leo, claro que sí, ahí está, claro que sí. Amigo Mediometro, bueno, de hecho, hoy estás con nosotros porque queremos hacerte unas preguntas, esperemos que no sean incómodas para ti, por supuesto, son preguntas que interesan pues para todo el público de Estados Unidos, de la Unión Americana, ya que eres un personaje muy famoso aquí en Estados Unidos, en el área de Dallas, Texas, todos te hemos visto en todos los videos sonideros de Facebook, en todos los videos sonideros de YouTube, y la verdad que, pues, te felicitamos, has hecho y has aportado mucho al ambiente sonidero, por supuesto, con tus personajes como el Chavito, el Chapulín Colorado, la verdad que te felicitamos. Amigo Mediometro, para sentirme más cómodo contigo, ¿puedo llamarte? ¿Podrías decirnos tu nombre para de esa manera romper el hielo, por favor? Me llamo José Eduardo Rodríguez en Llano. Ahí está, José. Bueno, amigo José, ¿estás de acuerdo que, con todo respeto, yo te pueda mencionar, como tu nombre artístico, el amigo Mediometro? ¿Está bien así? Sí. Ahí está. Bueno, entonces, amigo Mediometro, todo el público de Dallas, Texas, todo el público de la Unión Americana, todo el público de Estados Unidos, te manda saludos, te aprecian mucho, y de hecho quieren saber más, más, este, de, el amigo Mediometro, y la verdad que estamos muy contentos. Amigo Mediometro, tengo una pregunta, para ti, ¿cómo es que te acercas, que te acercas a el ambiente sonidero? Es decir, antes del ambiente sonidero, obviamente te dedicabas a otra cosa. ¿Cómo es que te acercas a el ambiente sonidero? Para, para actuar, tú sabes, como lo has hecho, como, como el Chavito, y varios personajes, ¿cómo te acercas a, cómo te involucras al ambiente sonidero? No, pues, yo empecé a ir a los bailes, sonidos cremas, de mi padre, y no cremas, empecé a ir a los bailes, un día, pues, yo no quería ir, pero mi canal me llevó huevo, hice en el pelón, yo no quería irse a baile, y me agarró huevo, y me agravó, ese día me agravó Richard TV, y de ahí para acá, me empezaron a decir, medio metro, medio metro, medio metro, pero ya me había empezado como medio metro, crema, y el pelón, así mi canaleta me puso medio metro, desde que llegué aquí a las 10 de mayo, y dijo, oye huevo, te puedo decir medio metro, y de ahí se me quedó, medio metro, medio metro, medio metro, pero ya todos me conocen como medio metro, y de ahí es donde empecé a los bailes, y ya vi un video del bocho, y le dije, bocho, pues, un mano a mano, yo le dije que es un mano a mano de baile, y de ahí es donde empezó, y dijo, sí, caí mal taller, de sonido pirata, y ahí es donde le caí, y ahí es donde empezamos, a unirnos yu yel, y empezar a trabajar con pirata, y así. Así fue como te involucroces, entonces me acabas de decir, que tienes un familiar, que se llama sonido cremas, él es familiar tuyo, y de alguna manera, trabajabas con él, me imagino eras, le ayudabas a conectar audio, eras ingeniero de iluminación, el técnico, ¿cuál era tu trabajo con sonido cremas? No, pues no le daba nada a él, yo nada más iba a ver, iba a bailar. Ah, ibas a ver, o sea, básicamente lo apoyabas, en el aspecto público, él iba a tocar, y tú lo apoyabas con la presencia, e ir a bailar, bueno, la verdad que eso habla bien del público sonidero, que siempre apoya a los, a todos los sonidos, y no nada más de, de México, sino también es lo mismo aquí en la Unión Americana, la verdad que estamos, todos los sonideros, muy agradecidos, pues con el público, con el público que apoya a los sonideros, la verdad que estamos de agasajo. Amigo Mediometro, tienes, bueno, de hecho tienes un familiar que es sonido cremas, él viene siendo básicamente un familiar cercano tuyo, hermano, tío, dijiste, no, él es mi padrino, él me sacó de la primaria. Oh, él es tu padrino, básicamente, él te sacó de la primaria. Oh, bueno, entonces queremos mandar saludos al famosísimo sonido cremas, hasta León, Guanajuato, claro que sí, de parte de toda la banda sonidera de Estados Unidos, de Dallas, Texas, ahí está para el famosísimo sonido cremas, dice, Vampiro, por favor, pregunta, dice, está bien que le llamen por su nombre o Mediometro, bueno, ya nos contestó, está bien que lo llame, su nombre es Jesús, como nos dijo, pero bien podemos, este, con todo respeto, dirigirnos a él, como su nombre artístico, Mediometro, yo creo que, que no hay ningún problema, ¿verdad Mediometro? No, no hay ningún problema. Amigo Mediometro, ¿cómo nace la idea de disfrazarte? Ya que, por medio de tu padrino, Sonido Cremas, por medio de él, te involucras en el ambiente sonidero, ¿cómo nace la idea, ya que estás en el ambiente sonidero, ¿cómo nace la idea de, de empezar a usar, por ejemplo, disfrazarte de, el chavito del ocho, el chapulín colorado, ¿cómo nace esa idea? ¿Cuál es el motivo? No, pues yo me he visto, para sacarle una sonrisa a los niños, al público, a la, a las señoritas, a los señores, pues hay mucha gente que me sigue y me apoya, y pues la verdad, yo lo hago, no es por ridiculez, no es por hacer payasadas, no es por nada de eso, yo solamente lo hago para sacar una sonrisa a los niños, porque muchos niños me han seguido, me siguen muchos niños descapacitados, me siguen muchos niños de, que están malitos o así, y yo la verdad, pues, la verdad estoy muy agradecido, de toda mi gente que me sigue y me apoya, y, seguimos adelante, y la verdad, pues, hay que seguir adelante, y nunca para atrás. Oh, bueno, eso, eso sí es cierto, siempre hay que seguir, eh, adelante, y ya no mirar hacia atrás, eh, bueno, saludos para toda la banda que se está conectando en este momento, eh, para los que se acaban de conectar en este momento, está con nosotros el amigo Jesús, eh, nombre original, y nombre artístico, el famosísimo Mediometro, ¿quién no conoce al famosísimo Mediometro? en todos los videos de YouTube, de Facebook, en todos los videos sonideros, la verdad que hoy está con nosotros, eh, y bueno, eh, como mencionabas, en Mediometro, el disfrazarte de, el, como el chavito del ocho, el chapulín colorado, como tú dices, poner una sonrisa en el rostro de las personas, eh, yo creo que te ha funcionado, en mi opinión, yo creo que lo has hecho muy bien, y ha sido aceptado, ese personaje del chavito del ocho, el chapulín colorado, esos personajes han sido aceptados muy bien por todo el ambiente sonidero, básicamente, eh, la verdad que es de agasajo, y la verdad que te felicitamos, eh, amigo Mediometro, eh, en qué, tú que andas en el ambiente sonidero, con, eh, qué estados de la república, qué lugares ya has recorrido, ha recorrido casi todo México, Iztapalapa, Pachuca, Puebla, Toluca, Hidalgo, ha recorrido Texcoco, ha recorrido, Silaguanajuato, donde más San Pancho, están dos, tres lados. So, básicamente ya has recorrido varios, este, pues casi la mayoría de los lugares, no, como lo acabas de mencionar, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, bueno, la verdad que es un trabajo, eh, la verdad que es muy cansado, perdón, es cansado para todos ustedes, ya que pues, pues las, normalmente las desveladas, es la verdad que es, es algo que se tiene que resistir, ¿verdad? Amigo Mediometro, con qué sonidos, eh, incluyendo San Luis Potosí, León Guanajuato, Distrito Federal, Estado de México, con qué sonidos, qué sonidos te han, básicamente, te han contactado, eh, para que actúes, eh, con los personajes que, que usas, eh, digamos cuando tienen algún evento, eh, qué sonidos, eh, te han llamado y te han contratado, para que los apoyes en sus eventos. Sonido Charlie, sonido de Super Charlie, sonido dengue, sonido fantasma, sonido pancho, sonido famoso, sonido, este, de Rolda, San Luis Potosí, quizá, sonido cremas, sonido, lalos, sonido de Invencidad, Rosa Huepa, y todos sus sonidos. Básicamente, pues sí, son sonidos, eh, sonidos, este, pues ya, eh, conocidos, verdad, conocidos por, por todo el, el ambiente sonidero, la verdad que, eso es, eso, la verdad que está de agasajo, claro que sí, hoy en esta noche, recuerda que estamos, para el público que se acaba de conectar, estamos con el amigo, el famosísimo, medio metro, claro que sí, y le estamos dando la bienvenida, y la verdad que vamos a continuar, amigo medio metro, bueno, eh, básicamente, antes, antes de que, te involucraras, antes de que llegaras al ambiente sonidero, te involucras, llegas, te involucras al ambiente sonidero, antes de eso, a qué te dedicabas, antes del ambiente sonidero, qué es lo que hacías, algo, un trabajo, algo, pues trabajaba despuntador, cosía, cosía colchonetas, armadas, cortinas, mandiles, casacas, cosía todo tipo de eso, también, secos el pantalón, secos el camisas, secos el de todo, y de ahí me fui a trabajar del bañil, con mi jefe, sonido de la los, y trabajando del bañil, y de ahí me puse a chambear, de herrero, de herrero, y pues ahorita seguimos en, en el ambiente sonidero todavía. Ah, claro que sí, fíjate que el trabajo de herrero, es algo muy delicado, principalmente, para los ojos, eh, eh, amigo mediómetro, eh, bueno, eh, básicamente, eh, te quiero hacer una pregunta, espero no incomodarte, eh, amigo mediómetro, hemos visto, que hay otro mediómetro, que está saliendo, en los videos sonideros, ¿qué es lo que está pasando? Eres, ¿hay algún problema entre, sabemos que tú eres el original, mediómetro, pero ahora acaba de salir, otro, que se hace llamar, mediómetro, y está gozando tus pasos, ¿hay algún problema con ese mediómetro? Porque me imagino que algo se tiene que resolver, mediómetro. No, no hay ningún problema, solamente, pues, cada quien tiene su estilo, y cada quien tiene su fama, como él tiene su estilo, y su fama, pues, yo quisiera aventarme un mano a mano, con aquel mediómetro, ¿cómo ve? Mediómetro de León contra México. Aventante, ¿en qué consistiría ese mano a mano? Para saber quién, sabemos que tú eres el mediómetro original, ¿a qué te refieres un mano a mano? ¿En baile? ¿En quién tiene los mejores pasos? En baile. En baile, ¿en quién tiene los mejores pasos? Porque de hecho, vemos que está usando, todos los pasos que tú sacaste, primero, básicamente, él se está apropiando de esos pasos. Sí. ¿Verdad? Y básicamente, vemos que también se está apropiando, de los disfraces que tú tienes, como el Chavito del Ocho, el Chapulín Colorado, él está tratando de, de tomar esa ventaja sobre ti. ¿Qué opinas al respecto? No, pues, yo opino, pues, cada quien. Cada quien. Es claro que sí. Amigo Mediómetro, ¿qué opinas del ambiente sonidero en Guanajuato? Digamos, el ambiente sonidero en Guanajuato, ¿es bueno? ¿Está subiendo? ¿O de plano se está yendo en declive? ¿Qué opinas tú del ambiente sonidero? ¿Cómo lo ves en Guanajuato? No, pues, ahí están parando los bailes por la pandemia. So, básicamente, digamos que es el mismo problema, como hace poco, se presentó un problema en, tal vez tú ya lo sabes, en Ecatepec, con un sonido que, las mismas autoridades, le tiraron su equipo de audio, y parece ser que se lo robaron, algo así. ¿Es la misma situación allá en Guanajuato, con las autoridades? Sí. Sí, es la misma situación. Amigo Mediómetro, ¿tienes planes a futuro? ¿Te ha pasado, tal vez, muy independientemente de tu actuación, como el chavito, o como Mediómetro, ¿has pensado en llegar a ser sonidero? Sí. ¿Has pensado en algún nombre? Sí, ponerle el sonido Mediómetro. Oh, básicamente, obviamente, usar el mismo sonido, sonido Mediómetro. Fíjate que está de agasajo, ¿eh? Básicamente, ¿has pensado en, poco a poco, ir adquiriendo, me imagino que, tu equipo de audio? Sí. Sí, claro que sí. Amigo Mediómetro, hace poco, hace algunos meses, no voy a decir el nombre del sonido, pero hubo un sonido muy famoso en San Luis Potosí, que falleció, la verdad que lo sentimos también, toda la banda, ¿verdad? Lo siente, tanto en México, y también aquí en la Unión Americana, la verdad que en Estados Unidos, este, lo sentimos demasiado. ¿Crees que lo que pasó con este sonido, haya afectado el ambiente sonidero en San Luis Potosí? ¿Crees que afecte en San Luis Potosí? ¿Afectó esto? Sí, yo digo que sí. ¿Por qué? Sí, pues mucha gente lo reclama, mucha gente lo espera, mucha gente lo extraña, y la verdad, pues era buena gente, no se metía con nadie, era bien humilde, la verdad, era muy sencillo, mis respetos para él, para Tontín, hasta el cielo, y pues la verdad, se extraña. Sí, claro que sí, verdad, como te menciono, pues aquí en Estados Unidos, la verdad que sí fue un golpe muy fuerte, para el ambiente sonidero, ya que era uno de los sonidos, que llegó, en este caso, en Dallas, Texas, tenemos videos que lo fuimos a firmar cuando venía, ¿verdad? y bueno, la verdad que sí, sí, fue un golpe muy fuerte, aquí en Estados Unidos, la falta de ese sonido famoso, de San Luis Potosí, amigo medio metro, ¿cómo nace la idea de tus pasos famosos? Sabemos que tienes pasos famosos, como el pasito del maniquí, el paso del chavo, ¿cómo nace esa idea? Esa idea, me imagino que entre la ayuda de tus familiares, ¿llegó esa idea o cómo nació esa idea? No, pues sí, en ayuda de muchos. ¿Quiénes fueron los que te ayudaron? Mi hermano, el pelón, el pirata, el bocho. Pero, pero a ver, medio metro, cuéntame cómo nace la idea, o sea, es decir, me imagino que estaban tal vez reunidos en una ocasión, y estabas bailando, y ellos se dijeron, ¿haz este baile? ¿O cómo fue que empezó esos pasos? No, pues me empezaron a decir, aviéntate el paso, el paso del chavito me enseñó un bocho, y pues yo, mi tío niño me enseñó el paso del beso corazón, el paso del chicle, y tengo el paso del spider man, el paso del maniquí, y tengo otros pasos, el paso de la patadita, el paso de la lagartija, la licuadora, y pues la verdad, tengo otros pasos por la mente que sacar, que próximamente lo estarás estrenando el medio metro oficial, el único y original de León Guanajuato, para todo mi público, y toda mi gente. Ahí está, claro que dice palabras del original medio metro, saludos para Leonardo Zárate, dice, vampiro, buena noche, saludos para Gaviota, de parte de Sonido Leo Star, desde Puebla, ahí está, toda la gente te saluda desde Puebla, medio metro, ahí está, saludos, amigo medio metro, ¿qué tú cambiarías del ambiente sonidero? ¿Ves algo mal en el ambiente sonidero, o crees que todo está bien? ¿Cambiarías algo, o lo dejaríamos así como está? Así como está. ¿Así como está? Ah, bueno, sí, claro que sí. Bueno, de hecho, hemos visto que ha habido muchos problemas entre autoridades y sonidos, y que son problemas muy grandes que algún día, de alguna manera se tienen que resolver, ¿verdad? Pero bueno, eso será más adelante. Amigo medio metro, medio metro, que una pregunta personal, fuera, que no estaba en mi repertorio, ¿qué te gusta más cuando vas a un evento sonidero? ¿Ver más iluminación, o ver más equipo de audio? Pues, es como se lo volví a repetir a ayer, pues a mí me, me, no me, pues, me gustarían las dos cosas, pero lo que a mí me gusta más, no importa, no importa la iluminación, no importa el equipo, no importa que tengas menos, que tengas más, solamente lo que importa es el, el conductor, que pone la música, que hace el ambiente, es lo que importa, y la música, es lo que importa nada más, porque solamente, con el locutor, ese que, te hace, te hace bailar, porque, yo digo, yo digo, pues, esos son mis pensamientos, que yo digo, pues, ¿a qué se, qué se gana uno, con tener bien a todo equipo, o la iluminación, me atras cabezas, bien harto audio, y que se escuche mal, y que la gente no baile, solamente aquí lo que importa, es la música. ahí está, claro que sí, bueno, claro que sí, es válido, es válido ese, ese pensar, claro que sí, la verdad que, siempre, este, la pregunta es, porque hemos visto, que en México, usan mega, mega, este, estructuras, y la verdad que, son impresionantes, la verdad que, son de aplaudirse, y de felicitar a los sonidos, que llegan a usar todo, todo este equipo, de iluminación, amigo medio metro, fuera de la entrevista, es la primera vez, que sales, en una página sonidera, de Estados Unidos, sí, sí, amigo medio metro, bueno, toda la gente de Estados Unidos, va a ver este video, también en YouTube, qué le quieres, me imagino que es la primera vez, que te vas a referir, a todo el público sonidero, de Estados Unidos, que te sigue y te apoya, qué palabras quieres, compartir con ese público, porque de hecho, eres una persona, muy aceptada, por todo el público, sonidero, de Estados Unidos, no, pues yo quiero darle las gracias, a todo el público, y a toda mi gente, que me apoya, y sigue dando, dar like, a mis videos, de medio metro oficial, y la verdad, pues estoy muy agradecido, y pues, hay que echarle potazos, para adelante, y la verdad, pues quiero mandarles, saluditos, a todos mis familiares, a mis amigos, a todos mis amigos, a todos mis amigos, que tengo aquí, presente, ahí está, palabras de, el amigo medio metro, dice, a vampiro, pregúntale, bueno, tenemos muchas preguntas, que la banda está escribiendo, pero, bueno, poco a poco, verdad, las estamos, las estamos leyendo, por orden, claro que sí, bueno, ahí está, palabras del amigo medio metro, que es la primera vez, que está, en una, página sonidera, de Estados Unidos, en este caso, es, la página sonidera, de Dallas, Texas, soniderocebane.com, y, posteriormente, van a ver esta entrevista, en el canal de YouTube, de Sonidero Cebane TV, así es que, les pido que, por favor, ahí, el día de mañana, la puedan ver, y la puedan compartir, porque sí, está un poquito larga, para la gente, que se acaba de conectar, está con nosotros, el amigo medio metro, directamente, desde, desde León, Guanajuato, la verdad, que le damos las gracias, porque aceptó, las cámaras de Sonidero Cebane, allá, verdad, en León, Guanajuato, la verdad, que muchas gracias, bueno, amigo, medio metro, en las redes sociales, hemos visto, que, con tu, que usas, con en este caso, el chavito, el, el chavito del ocho, son personajes, tuyos, de alguna manera, están, ante las, está registrado, el nombre, de estos personajes, al nombre, a tu nombre personal, están registrados, o cualquier persona, puede usar, esos, nombres, no, ese nombre, yo, de hecho, ya lo estoy registrando, para que me pertenezca, nada más a mí, ese nombre, de medio metro, porque, a mí, me empezaron a decir, medio metro, desde chiquito, he dado cuenta, que ese nombre, me pertenece a mí, no le pertenece a otro, que, no, que yo soy el medio metro, y que sabe que, no, ese nombre, me pertenece a mí, porque, me empezaron a decir, de chiquito, medio metro, medio metro, donde quiera que voy, me dicen, medio metro, si voy a Puebla, a Ixtapalupa, Hidalgo, me dicen, medio metro, medio metro, toda la gente, se pone orgullosa, porque me ven, una foto, medio metro, una foto, así, y pues, mucha gente, me conoce, como medio metro, y saben, que yo soy el original, no le tiro tierra, al otro, ni nada, pero, hay que hablar, de lo que es, claro que sí, bueno, de hecho, medio metro, estamos viendo, que últimamente, como te mencionaba, al principio, hay otro medio metro, que está saliendo, en videos sonideros, y la verdad, pensábamos, de hecho, en lo personal, pensamos, que ya no te volveríamos, a ver a ti, en el ambiente sonidero, de hecho, este, un tiempo, dejamos de, de no saber, nada de ti, va, como anda medio metro, ya va a regresar, a los videos sonideros, a los bailes, como siempre lo hemos visto, o, o, qué está pasando, no, pues, de hecho, ya voy a regresar, otra vez, ya, estoy, 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 estoy moviendo, me estoy moviendo, para subir los videos, en YouTube, ya voy a empezar a grabarme, voy a empezar a subir, todos los videos, para que me vean, me sigan, ah, claro que sí, bueno, de hecho, yo creo que todo el, el público sonidero, de Estados Unidos, de hecho, creo que, pues, te siguen en tus redes sociales, y la verdad, que ese es algo, que se les agradece, verdad, todo el público, verdad, porque a fin de cuentas, en los sonideros, como en, yo soy sonidero, los sonideros, y los personajes, como tú, pues, de hecho, nos debemos al público, verdad, porque el público, a fin de cuentas, es el que califica, el público, es el que califica, si le gusta tu trabajo, en este caso, con los personajes, que haces, califica a los sonideros, en nuestro caso, nos califica, si les gusta, nuestra forma de, usar el micrófono, si les gusta nuestra música, a fin de cuentas, yo puedo decir, que, que estoy bien, pero a fin de cuentas, el público, es el que califica, y a fin de cuentas, es el público, el que te va, o te va a aceptar, o te va a rechazar, la verdad, que estamos agradecidos, con todo el público, verdad, bueno, de hecho, amigo Mediometro, dices, que vas a regresar, a los videos, que estás trabajando, en tus redes sociales, amigo Mediometro, en la actualidad, ahorita, en el momento, que no has salido, en los videos sonideros, que es lo que has hecho, que haces, en el transcurso del día, me imagino, no sé, un trabajo, algo, que, en que, a que dedicas tu tiempo, en el día, ahorita, que no estás, en el ambiente sonidero, pues, 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 voy a hacer realista, y le voy a hablar con la verdad, pues, la verdad, yo ahorita no he trabajado, porque, en ningún lado, me quieren dar trabajo, que porque no puedo, porque, estoy así, que porque estoy discapacitado, en dos, tres lados, no me quieren dar trabajo, pues, lo mismo, por eso, yo quiero, pues, yo voy a seguirle, al ambiente de solidaridad, porque yo sé que para esto, es para mí, y la verdad, hay que ver, en el futuro, hay que salir para adelante, y la verdad, pues, yo quiero echarle muchas ganas, porque yo no quiero, yo no quiero defraudar, a mi gente, yo quiero que mi gente, me siga, no me deje de seguir, que me siga viendo, los videos de YouTube, y pues, hay que luchar, para, para salir adelante, porque yo sí puedo. Bueno, fíjate, medio metro, algo que me está llamando la atención, es, como lo acabas de decir, que vas a pedir, básicamente, trabajo a lugares, ¿verdad? Me imagino que a, bueno, X compañía, o tienda, o lo que sea, ¿verdad? Vas a pedir trabajo, y básicamente, te están negando, no darte trabajo, por, el aspecto de, con todo respeto, de tu estatura. Sí. Bueno, bueno, de antemano, creo que ese, en lo personal, ese siempre, ha sido un problema, muy grande, de México, que siempre, y últimamente, ha sido más notable, de hecho, a las personas, de mayores, de 35, 40 años, de hecho, ya no les dan trabajo, en México, únicamente, contratan a personas, muy jóvenes, supuestamente jóvenes, porque les pagan, más barato, y hacen el trabajo, mucho mejor, que tal vez, una persona mayor, ¿verdad? Es algo, que no se debe de usar, siempre, en México, se ha usado, el prejuicio, hacia las personas, ¿verdad? Y de cómo se ven, cómo se miran, entonces, el prejuicio, siempre ha afectado, y siempre ha afectado, a México, y no nada más a México, creo que a todo el mundo, el prejuicio, es algo muy, muy feo, que no deberíamos de usar, ¿verdad? Pero bueno, a fin, a fin de cuentas, cada persona decide, qué, qué palabras usar, ¿verdad? Amigo Mediometro, la verdad que, nos sentimos mal, sobre que ahora, no tienes este trabajo, has tratado, ahorita que no te dan trabajo, ¿cómo, en qué te desenvuelves? Es decir, estás todo el día, en tu casa, o porque, de alguna manera, tienes que, que este, obtener dinero, ¿no? Para, digamos la palabra, para sobrevivir, ¿no? Me imagino que hay gastos, ¿no? Hay casa, luz, comida, doctor, de alguna manera, tiene, hay forma de que, tú solventes tus gastos, o, o de plano no? Sí. Sí. ¿Tienes algún ingreso, muy fuera algo, un ingreso indirecto, tal vez, o todavía no? No. Eso que, básicamente, no te apoyan con el trabajo, y no tienes, cómo obtener ingresos. ¿Económicos, básicamente? No. No, bueno, la verdad, en Mediometro, lo sentimos, es algo que, siempre hemos visto en México, siempre ha sido un país, bueno, no vamos a entrar a más detalles. Amigo Mediometro, cambiando de tema, amigo Mediometro, ¿cómo te ha sentido tú? Hemos, sabemos que, te han llamado, en muchos canales famosos, muchos youtubers famosos, ¿te has llevado bien con todos? ¿Has tenido algún problema, con alguno de ellos? Es decir, que quieran, sobre explotar, tu, imagen, en este caso, tus personajes, no, siempre ha estado todo al 100%, siempre ha estado todo bien, ¿verdad? Mande, perdón. ¿Has tenido algún problema, con algún youtuber famoso? No. Todo, todo ha salido bien, has tenido, básicamente, los youtubers, siempre, bueno, tratan de, de, en este caso, contactar a personas, como tú, en este caso, ¿verdad? Pero, siempre hemos visto, que ustedes se han, en tu caso, te hiciste muy famoso, ¿te ha afectado a ti, de alguna manera, que, en las redes sociales, sabemos que, sabemos tus redes sociales, en Facebook, en YouTube, ¿te ha afectado, de alguna manera, es decir, te llaman constantemente, por teléfono, para contrataciones, por, me refiero, al ambiente sonidero, o tampoco, hay ese, ese, esa situación? No. ¿Tampoco te hablan sonidos, para contratarte, ya tampoco? Ah, sí, sí me han hablado. Básicamente, de León, Guanajuato, San Luis, Estado de México, Toluca. de Puebla, Apachuca, Hidalgo. ¿A dónde fuiste? ¿A Apachuca? ¿Cuál fue la última vez, que fuiste a Apachuca? ¿Con qué sonido fuiste? Con, Pacho. Sonido Pacho. ¿Y, en el Estado de México? ¿Estuviste en el Estado de México? Con Pirata. Sonido Pirata. Fíjate, amigo Mediometro, de hecho, aquí está, el ingeniero de video, Sonido Gaviota, dice, ya me dio una lista muy grande, para que te pregunte, y bueno, de hecho, es una lista muy grande, Gaviota, tenemos, también tenemos, este, preguntas, que nos está, mandando ahorita, en el Messenger, pero bueno, la verdad que son demasiadas, no podemos hacer todo, todas las preguntas, a, a el amigo Mediometro, pero sí, queremos darle las gracias, al amigo Mediometro, por, estar con nosotros, por estar, atrás de las cámaras, de Sonidero Ceoane, la página sonidera, de Dallas, Texas, y, amigo Mediometro, puedo hacerte, una pregunta, sin ofender, ¿así me escuchas? A ver, vuelvo a repetir, como que se le va la señal, ¿te puedo hacer, una pregunta, sin ofender? Sí. ¿Cómo te llevas, con sonido pirata? No, pues, que no lo puedo. Digo, la sonrisa, lo dice todo, así es que, acuérdense, que una sonrisa, dice muchas cosas. Lo dice todo, bueno, pues, si me la llevo bien. La llevas bien. Bueno, de hecho, vamos a interpretar, no vamos a preguntar más, vamos a interpretar esa sonrisa, ¿eh? Ok. Bueno, la verdad que queremos felicitarte, una vez más, amigo Mediometro, y te damos las gracias, el que estuviste, en cámaras de Sonidero Ceoane, desde Estados Unidos. Amigo Mediometro, muchas gracias. ¿Cuándo volvemos a ver al Mediometro? ¿Cuándo regresa a los bailes sonideros? ¿Cuándo lo volvemos a ver en videos? En, pues, ya, próximamente, estaré a través de vuelta ya. Próximamente, ¿tienes algún, alguna lista de bailes pendientes que vienen posteriormente? En Puebla. ¿Vas a ir a Puebla? ¿Con quién vas a alternar allá? El 11 de marzo, con sonido pirata. Oh, van a, se van para Puebla, con sonido pirata. Sí. Oh, pero Mediometro, estamos viendo al, al nuevo Mediometro que acaba de salir. Al parecer, también va a andar por esos rumbos, ¿va a haber algún problema o, o nada que ver? No, no va a haber ningún problema, ¿verdad? No. No. Amigo Mediometro, una pregunta más, acabamos de ver alguna, la verdad que de agasajo. Amigo Mediometro, ¿cuál fue el motivo por el que por un momento te retiraste del ambiente sonidero? Es decir, ya no te vimos en videos sonideros, ¿cuál fue el motivo? No, pues tuvimos unos problemillas y pues ya. ¿Problemas sobre tus personajes como el chavito o problemas con, con las personas que te llevaban? ¿Qué me llevaban? Puedes contarnos un poco, no a grandes rasgos, un poco, qué fue lo que pasó? No puedo. No puedo. Bueno, claro que sí, aceptamos, claro que sí, es obvio. Amigo Mediometro, esperemos y pronto, bueno, de hecho, soluciones tus problemas y te podamos ver muy pronto en el ambiente sonidero. Amigo Mediometro, nos vamos, algo que le quieras decir al público de la página sonidera de Dallas, Texas, algo que le quieras decir al público. No, pues estoy muy agradecido y estoy muy feliz de hacerme la invitación, sonideros, sonideros del Bajío, hasta Los Ángeles, no, hasta Texas, perdón, hasta Texas, pues la verdad estoy muy agradecido por hacerme la invitación, es el servidor de Mediometro de Guadalupe, Guanajuato, aquí está su servidor, aquí estamos los órdenes y pues adelante. Ah, bueno, muchas gracias Mediometro, bueno, pero Mediometro no es sonideros del Bajío, es sonideros COANE, así es como se oye, ese es como un triptongo, como S-E-O-A-N-E, sonideros COANE, ¿sí lo puedes decir? Sonideros del Bane, no, no, C, como si dijera se va, pero solo C-O-A-N-E, C-O-A-N-E, ok, pero tienes que usar las vocales, sonideros, C-O-A-N-E, C-O-A-N-E, no, siempre, siempre nos dice el público, Vampiro, ya cámbienle el nombre por favor a la página, es, ¿conoces a Mariana C-O-A-N-E? Mandé, ¿conoces a Mariana C-O-A-N-E? No. ¿No la conoces? Ay, papá, bueno, a ver, puedes repetirlo nuevamente, sonideros, sonideros, C-O-A-N-E, 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 vamos a dejarlo así, bueno, próximamente, es la primera vez, lo entendemos, es un poquito, C-O-A-N-E, es un poquito difícil de decir, pero, esperemos, y ya, próximamente, ya lo pueda decir, bien, Mediometro, en nombre de Sonidero C-O-A-N-E, en nombre de, a ver, Gaviota, Gaviota, algo que le quieras despedirte de Mediometro, por favor, ahí viene Ingeniero de Audio, Sonido Gaviota, parece que se va a despedir, del amigo Mediometro, amigo Mediometro, la verdad que estamos muy agradecidos contigo, nos tenemos que ir, gracias por esta entrevista, esperemos, si no sea la última vez, esperemos, si estemos más en contacto, y bueno, hablamos fuera del aire, esperamos a Gaviota, a ver si nos acompaña Gaviota, parece que, que ya se fue, bueno, amigo Mediometro, muchas gracias, esperemos, si te la pases bien, saludos a la familia, y con estas palabras, nos despedimos, recuerda, suscríbete al canal de Sonidero Ceoane, en YouTube, ahí viene, ahí viene el sonido Gaviota, Gaviota, nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo, algo que quieras decirle a Mediometro. Únicamente, daré las gracias, por la participación esta noche, aquí en www.sonideroceoane.com, de parte de Sonido Gaviota, la reina del bajo, y esperemos que, próximamente lo volvamos a tener aquí, y pues que nos comparta sus videos, para ver cómo saca sus pasos nuevos, que ya tiene en mente, y pues los clásicos, el paso del chavito, y el paso de la lagartija, ¿verdad? Ahí está, muchas gracias, Mediometro. Igualmente. Ahí está, palabras de Sonido Gaviota, ingeniero de video, gracias, gracias Gaviota, gracias, la verdad que, gracias, bueno, de hecho, es el ingeniero de audio y de video, fue la encargada de las cámaras, me tiene aquí, lleno de muchas luces, que ya me estoy quedando ciego, me tiene cinco micrófonos aquí enfrente, pero bueno, las cámaras que se están grabando, gracias amigo Mediometro, nos vamos, me despido, se despide tu servilleta, Sonido Vampiro, el amante del bajo Andalas, Texas, nos vamos, pásate la chévere, nos vamos, gracias. Igualmente.